Tenemos que hacer una región, nos centró y por eso. El tema de esto es que el código 195 que aparece como ajuste a aumento, ¿ese forma parte de la remuneración o el mes que viene ya no? Como para cargarlo en el sistema. ¿Cuánta plata es? 20.000 pesos. ¿Y eso debe ser un subsidio? ¿195? 20.000 pesos no puede ser. ¿En qué mes? Sí, ahora, cobra ahora en julio y yo le quería hacer a ver si le podía hacer algún... Le quería hacer la liquidación. No sé, pero vos tenés el recibo de la página del C. Sí. Ah, y dice cómo está el rubro. Es un haber alto. Tiene la PBU, la compensatoria 47.482. La PAP 69.300 y después le aparece el código 195 ajuste a aumento. Yo estuve leyendo y dice que va a aparecer por mi cabeza ahora, pero lo que no me dice es si el mes que viene esos 20.000 se distribuyen en el resto o no. No, para mí el ajuste a aumento es un ajuste que viene de antes que no se lo dieron. Ah, o sea que no... Para mí, para mí es eso. Pero no sabría decirte porque es nuevo. Sí, ¿no será algo de evolución de ganancia, algo de eso? No, o a lo mejor se equivocaron, le dieron algún aumento del mes anterior o de algún mes que se lo hayan tragado y ahora se lo damos. Es como un retroactivo de un aumento. Habla algo, sí, de la diferencia, o sea, de la variación entre marzo y ahora, pero... Bueno, por eso, ¿ves? Me dice que el mes que viene no me va a aparecer, pero lo que no me dice es si se lo consume los otros conceptos. No, para mí no se lo va a consumir, ¿eh? Ya está. El mes que viene para mí va a colar la PUP 6PAC que le pagan a hoy y va a desaparecer ese concepto porque es algo retroactivo que viene de marzo, como le dije. Claro, fíjate, entre junio y julio, si tenés alguna modificación... En la PUP 6PAC. Ah, es el primer haber, por eso. Ah, es el primer haber, no. Es posible. Es posible, como dice Carlos. Claro, es posible porque nosotros detectamos que a veces, con la fecha de adquisición, si es justo de un aumento, ANSES no tiene cargado el aumento en la resolución cuando le otorga el beneficio. Entonces, a lo mejor se lo está pagando ahora y ese es el ajuste del aumento. Sí, a mí, perdón, a mí también me pasó lo mismo con el primer haber que ahora cobra en julio, le apareció ese rubro. Por eso, a lo mejor es por eso. Y ese de aumentos que fueron otorgados y no fueron cargados en el que correspondían. En el RPA para mí, porque viste que a veces el RPA nosotros, para que coincida el promedio dependiente, viste que le cambiamos la fecha dependiendo si justo es el mes del aumento. Y debe ser eso lo que están pagando ahora. Lo que no le dieron en el RPA. Pero es por única vez, después de hacer todo lo mismo. ¿Cómo, Martín? Cuando se acordó no estaba todavía el aumento de junio. A lo mejor, claro. Con ese, digamos, ese concepto lo que están haciendo es que lo están reajustando de acuerdo a el aumento ese. El mes que viene ya no va a cobrar la PBU, la PSE y la PAP común. ¿Cómo figura ahora en el primer recibo? Sí. Eso es lo que más que nada, a ver si me daba bien, porque yo les hago liquidaciones antes de que cobren para ver sacar autónomo. Sí, sí, se le liquida bien. Sí. Claro. Bueno, gracias. Está perfecto. No, de nada.